Bueno, ¿cómo andan? Volvemos nuevamente con el material a YouTube para responder un tema que me preguntan mucho, manejo en días de lluvia. Les voy a mostrar una situación particular que tenemos ahora justo para un cambio de parcela, para que vean cómo procedemos. Este rodeo va a ser el segundo cambio que hace en el día, hizo el primero a las 6 de la mañana. Como verán, ahí está el sector de la aguada, el rombo, en los que conocen y los PRB clásicos se darán cuenta, ahí está el tanque. ¿Y qué es lo que hicimos? Estos novillos vienen de allá atrás. Este rodeo estaba todo junto, eran 700 novillos juntos. Entonces, como llovió, llovió bastante, llovieron 60, estaba el pronóstico que hicimos. Ya la noche anterior lo dejamos dividido en dos rodeos de 350. Entonces, con eso, se reduce el impacto sobre cada parcela, ¿no? Se hace mucho menos pisadero. Entonces, ya de ahí a ahí, de aquella parcela de atrás, a esta, y de aquella a esta, ya cambiaron dividido. O sea, la lluvia la agarraron no en esta parcela, en la que está allá atrás, y aquel grupo no en esta parcela, en la que está allá atrás. Entonces, hoy más o menos llovió hasta las 8 de la mañana, ellos entraron a las 6, y fíjense de arriba, las parcelas están impecables, después las vamos a recorrer de adentro, pero no hay nada, nada, nada de pisadero. Y ahora van a volver a cambiar hacia este lado, ¿no? Hacia donde ven acá, miren la pastura, esto es base de Panicum con alfalfa, achicoria y otra especie, pero la base es Panicum con alfalfa. Está espectacular, esta pastura fue la que en la seca mejor se comportó. Entonces, ahora vamos a cambiar de acá para acá, y de acá hacia donde estoy yo. Sigue el rodeo separado en dos grupos de 350. ¿Por qué? Porque todavía hay para la tarde pronóstico de lluvia. Ya, si a la tarde no llueve, o para mañana, este grupo se vuelve a unificar, y vuelve a arrancar todo junto, los 700 novillos juntos. Pero es bueno, en estas situaciones, a lo mejor donde llueve, una lluvia de un buen milimetraje, separar, diluir un poquito la carga para disminuir el impacto. Y cuando uno empieza a ver que la parcela se rompe, que empieza a haber pisadero, que se empieza a ver barro, está indicando que hay que cambiar. Por ahí hay que acelerar un poquito la velocidad de cambio de esos días. Y como verán, allá atrás, se ve chiquitito, viene el grupo de repaso, que va a ir comiendo todo lo que este grupo de novillos de despunte va dejando. Otra aclaración importante es que estas son pasturas ya de muchos años, que tienen una condición de suelo muy buena. Este suelo ha mejorado un montón su capacidad de infiltración. Entonces, una lluvia de buena pluviometría, no pasa nada, la absorbe de 10 y vean que prácticamente no hay nada, nada de barro, incluso en la que han comido en plena lluvia. Y tampoco hay charco en la que están por entrar ahora, ¿no? Miren, filmo bien de abajo, estoy arriba del tractor para mostrarles desde alto. Después otro manejo que se puede hacer es, en situaciones donde son campos por ahí con más tendencia a negarse, es tener lo que se llama área de sacrificio, ¿no? Que es tener un potrero en alguna loma, en algún lugar bien drenado, donde en esos días que hay una lluvia muy grande, o tenemos un temporal de varios días, llevamos los animales a esos potreros en las lomas, le damos algunos rollos, los tenemos restringidos ahí, y recién cuando pase la situación de anegamiento, se vuelve a la rotación normal. ¿Por qué se llaman de sacrificio? Porque le vamos a hacer un gran impacto durante unos días, pero después las vamos a dejar mucho tiempo descansar para que esas parcelas se recuperen. Y cuando vuelven, vuelven muy bien, porque uno ahí bostea, genera impacto, si dio rollo se bostea ese rollo en ese lugar, se mezcla la paja del rollo con el suelo, entonces vamos a tener una deposición alta de fertilidad, pero sí vamos a tener que esperarlo a lo mejor dos o tres vueltas para poder volver a comerlo. Pero bueno, son situaciones que es mejor, en ese caso, romper un sector y no romper todas las parcelas. Acá en el mate no usamos prácticamente las áreas de sacrificio, porque hoy en día la mayoría de los sectores del suelo está muy bueno y se banca muy bien lluvias de milimetraje alto y no se hace pisadero, ni se rompe, ni se hace barro. Entonces, siempre tenemos esto en cuenta, de dividir, subdividir, cuando tenemos un rodeo tan grande como este, fíjense que ahí se ven todos los animales, son muchos, son 700 animales que venían comiendo parcelitas de una hectárea, con 3, 4 cambios diarios. Ahora, en esta situación de lluvia, están divididos, entre 150 de cada lado. Entonces eso nos ayuda a disminuir la carga instantánea y el pisoteo en los días de tanto barro. A nosotros nos ha funcionado muy bien. Hay que tener cuidado con el amasado del suelo cuando llueve mucho. Bueno, miren la parcela que están a punto de salir los animales. Fíjense el suelo, ¿no? No se ve pisadero, no se ve barro. Se absorbió todo. Las bostas bárbaras. Y bueno, esto es un indicador muy bueno, ¿no? De que las cosas a nivel suelo van mejorando. Que en las situaciones de lluvias grandes no tenemos problemas de encharcamiento ni de rotura de suelo. Ahora vamos a hacer el cambio y bueno, vamos a ver después a la parcela nueva que entra. Bueno, ahí va cambiando el primer grupo. De los dos a la parcela nueva. Miren el volumen de pasto, eso también ayuda. Volumen de pasto alto. Ahí va cambiando todo este primer grupo. El pasto nuevo. Vamos a correr para que termine de pasar. Ahí están viniendo los últimos. Y los que se ven allá de fondo es la otra mitad del grupo que va a pasar hacia allá adelante ahora en breve. Bueno, digo, ahora un video desde acá para que vean el final. Estamos en la división, ¿no? Acá está el alambre que dividía las dos parcelas donde estaban. Un grupo estaba acá y el otro grupo estaba del otro lado. ¿Ven cómo le dividimos el agua en las parcelas nuevas? Pasó este grupo allá. Este grupo salió de acá y fue para acá. Se le pone el tanque dividido al medio con una cinta y las dos cintas que cierran a las parcelas de donde salieron. Entonces, es importante entender que los animales cuando van a romper una parcela un día de lluvia cuando se quedan sin pasto. Cuando se quedan sin pasto empiezan a caminar, empiezan a hacer rodeo y ahí es donde rompen. Mientras estén con pasto fresco, el animal, ¿qué hace? Agacha la cabeza y come, como ven acá. Entonces, bueno, dependiendo si ustedes tienen un PRB como este o si, en el caso, por ejemplo, que ustedes manejen un frontal con carreteres móviles, ¿qué se hace? Simplemente agrandar el área de pastoreo el día de lluvia. Siempre con este objetivo, ¿no? De aumentar la biomasa disponible de forma instantánea y de que los animales siempre estén con pasto fresco y no se pongan a caminar. Así que, bueno, eso es lo que tenía para contarles respecto al manejo que hacemos en los días de lluvia. También nos gustaría que nos dejen cuáles son tus tips, cuáles son tus manejos. Siempre nos sirve esa retroalimentación. Así que, bueno, bienvenido a todos los comentarios y que nos dejes tu experiencia sobre cómo trabajás vos en las situaciones de días de lluvia. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.